Vamos a hablar con Cristian Góndolo, concejal PJ. Es el momento del consejo en SG Noticias. Se está terminando la primera etapa del año, se ha terminado hoy. Cristian, ¿qué temas se trataron hoy en la sesión? Y la pregunta de siempre, son 20 días de receso, ¿habrá extraordinarias? Bueno, hoy fue bastante liviano. Solamente había una modificación, un proyecto de ordenanza que habíamos presentado como bloque justicialista. El resto eran dos dictámenes, uno del consejo para que se apruebe el balance y el otro era un dictamen del municipio para que se apruebe la compra de maquinarias que fue aprobado por unanimidad, propuesta por el Ejecutivo y explicada el día lunes por el Intendente. Y bueno, que se destinen los fondos de obras menores. Después, bueno, había una presentación sobre un terreno que la municipalidad construyó una vivienda social y la idea es hacer un comodato con la propietaria. Y el proyecto de ordenanza, que es una modificación a la ordenanza 290 del año 2012, que esta ordenanza adhirió a la ley 11.945 sobre deudores morosos alimentarios. Lo que se hace acá se modifica de que ni el consejo ni el municipio puedan incorporar personal que estén incluidos en el registro y en caso de hacerlo, notificar para que, bueno, obviamente se tome legalmente, se cumpla con esta deuda. Cristian, me decías que va a haber una reunión importante, productores agropecuarios, empresarios, preocupados, ocupados, con respecto a qué va a pasar con la traza de la Ruta Nacional 34, si será autopista, si será autovía y por dónde va a pasar. Sí, bueno, esto ha generado bastantes conflictos por la incertidumbre que ha tenido el tema y lo que se está haciendo ahora es, a mí como me toca como presidente de la Comisión de Obras Públicas, bueno, comprometimos a citar para el día lunes 16 a empresarios, vecinos, productores y también instituciones que tengan que ver con la traza que se va a modificar, eso un poco es lo que se está manejando, dado que días anteriores estuvieron técnicos recorriendo la zona, pidiendo las habilitaciones, los permisos correspondientes para entrar a los campos y empezar a medir. Hay una gran preocupación, por lo que te comentaba, por la incertidumbre, bueno, la idea es generar un ámbito de discusión, un ámbito de debate, un ámbito de consulta, para que como ciudad fijemos una postura y la defendamos ante quienes hoy están encargados de armar el proyecto. Y hablando de preocupación, ¿qué rol puede jugar el consejo? Estuvimos con Roberto Gauna, Centro Comercial Industrial, hubo una convocatoria, querían que esté presente el intendente, los comerciantes, las ventas han bajado, la situación de habilitación de otros comercios de otro origen que no es de la ciudad de San Genaro, ¿qué rol puede jugar el consejo en esta situación? Bueno, creo que va a ser un papel principal por el hecho de hacer las ordenanzas correspondientes, para que esto no siga sucediendo. Pero va más allá, anoche hubo una reunión en el centro comercial, con un comerciante a la cual llegó el intendente, así que bueno, se adelantaron un poco los tiempos, una discusión bastante fuerte por el tema del cumplimiento de las ordenanzas, el municipio de propia boca del intendente dice que las ordenanzas no se pueden cumplir, entonces bueno, esa es un poco la discusión que hoy está pasando en lo que tiene que ver con comercio. Yo creo que esto tiene que ver por la crisis, por la baja de las ventas y por muchas cuestiones, muchos factores que están generando preocupación en los comercios. Hoy lo que se ve es no solamente el ingreso de comercio que quizás tiene una venta desleal y que no se está controlando, sino también con la habilitación de comercios dentro de un rango de protección, dentro de un radio de protección que hay que respetar y que, bueno, vamos a saber acá, prácticamente hay comercios que están a poco de 50 metros y el mínimo que hoy establece la ordenanza y que también lo establece la ley 12.069, que es de 200 metros entre comercio y hasta 30 metros cuadrados, o sea, que prácticamente hoy no se está cumpliendo. Entonces, bueno, lo que reclaman los comerciantes es que se ayorne la ordenanza y que la pueda cumplir el municipio y que también lo que hay hoy para cumplir, bueno, que el municipio los cumpla por el hecho de que, bueno, lo está perjudicando en gran manera. ¿En principio no habría sesiones extraordinarias en este receso de 20 días? Hasta el momento no, dependemos de que el municipio pueda llegar a pedirlo en este tiempo y lo otro es que nosotros nos comprometimos, ya lo habíamos hablado con anterioridad, a seguir trabajando para sacar ordenanzas que hay en comisión, así que en este receso donde no va a haber sesiones, bueno, el trabajo en comisión sí se va a realizar. Gracias.